y mira 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 la frena 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 aquí frena que te pasó bienes ayúdala ayuda a la casa que te pasó ese man de la moto que era el de la moto que se fue para allá que te pasó mi reina mira cómo está mira que tiene el zapato que te pasó que te pasó con esta de la moto que donde estabas le dio algo que le hizo que le hizo que te pasó cuéntame pero sólo conoce sólo conoce y algún teléfono para llamar o algo que tienes mi bolso no sé y ella está sin zapatos hay marca vaya aquí está el bolso si ahí está todas sus cosas ahí está el zapato también y allá hoy no se cerrará eso hizo quizá quizá su zapato por el zapato por el zapato de rapidez que tienes por favor llegan a mi casa métalo así vamos al hospital no hospital tienes que te sientas algo que sientes que sientes la cabeza horrible vamos allá al hospital se desmayó se desmayó ayúdame 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 con el zapato dale dale rápido rápido al hospital rápido listas rápido oye chica chica levántate qué te pasó dale chica chica cómo te llamas levántate chica hay aquí ya el hospital dale duro rápido dale duro a eso dale duro chica chica qué te pasó cuéntame cuéntame qué te pasó con un hospital más cercano cualquiera chica qué te pasó chica levántate ay marica esta muchacha se desmayó qué hacemos vamos al hospital más cercano cuál más cercano cuál sería la sombra vamos a la sombra vamos vamos chica chica levántate vamos marica de más que qué le hicieron no de más que le echaron algo a la vida le echaron algo al trago me imagino chica chica levántate levántate al hospital más cercano vamos 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 al hospital más cercano vamos chica vamos vamos levántate cómo le hago le hago así como para que o no le hago nada esperamos a ver no deje que se duerma no deje que se duerma chica 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 levántate manténgala moviendo chica chica además como que le dieron algo la intoxicaron sí más cómo se llama eso escopolamina escopolamina sí marica vamos 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 lo más pronto posible vamos ahí viene ese marica vamos a ver qué le dijeron marica ya la dejé ya la dejé qué le dijeron qué le dijeron me dijeron que nada más podían venir nada más los familiares sí consiguió el número de ellos ahí pudieron conseguir el número y ya llamó a la mamá ya que ahorita vienen por ella como que le intoxicaron gracias a dios como le hicieron como algo no será que le aplicaron la de la escopolamina yo me imagino me imagino vamos a ver vamos vamos